hola cómo están cómo les ha ido espero estén teniendo un muy buen día yo les quiero platicar de una fragancia de Givenchy que en internet como hay comentarios de que huele fantástico así es que yo no desaproveché la oportunidad de comprarla para poderla probar y contrarles mi comentario la verdad es que es una fragancia que me sorprendió y aquí les voy a contar por qué Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya que yo ya había visto en internet ya muchas veces de que huele fantástico, que es una fragancia deliciosa. Yo siempre había sido fan de la fragancia de esta Purón, pero la Blue Label, igual de Givenchy, realmente me encanta. Es una de mis fragancias favoritas. Yo creo que de Givenchy es la fragancia que más me gusta. Próximamente les estaré haciendo una reseña de esa fragancia, pero yo les quiero hablar de esta, de la Purón. Como les decía, creo que está descontinuada, no estoy seguro. Me gustaría que me pusieran en los comentarios si ustedes saben. Pero yo ya había visto en internet muchos comentarios de que es una fragancia que obviamente creó Alberto Morillas por los años 2002, me parece. Y que huele fantástica, que es una fragancia cítrica amaderada, con muchísima personalidad, mucha clase y que está fantástica para ocasiones como para irte a trabajar y cosas así. Entonces, pues por ese motivo, cuando vi que la encontré, que ya no la había visto en las tiendas y que aparentemente está descontinuada, pues no dejé pasar la oportunidad y la terminé comprando. Mi sorpresa fue muy grande. ¿Por qué? Porque llegué a mi casa muy emocionado, pensando que iba a ser como la Blue Label. Y no, la fragancia es completamente diferente. Este Givenchy Pro es una fragancia que tiene notas cítricas, amaderadas, un poquito como tirándole herbales con un poco de especias. En cuanto a la tomisa, se siente que los cítricos tienen mucha presencia en esta fragancia, acompañados de una madera un poco sutil. Los cítricos que encontramos en esta fragancia es la mandarina, es la toronja. Entonces, se pueden imaginar que esta composición, aparte de ser cítrica, se siente un toque frutal y eso está muy rico, un toque frutal cítrico, no dulce. También el cedro le da muchísimo soporte. Además de esto, encontramos también notas de lavanda y tiene notas de cilantro, vetiver, etc. Pero se pueden imaginar que, por ejemplo, la lavanda y el cilantro hacen que se sienta un poquito más herbal, un poquito más especiada esta fragancia. Entonces, la composición en general es rica. Podría parecer que para estos días calurosos está sensacional, porque es una fragancia que la composición se siente muy fresca. Eso es cítrico frutal, amaderado. Está perfecto para llevártela al trabajo. Para la escuela, creo que no tanto, porque creo que es una fragancia, desde mi punto de vista, que está para un target más de unos 25 para arriba. Más, chicos, siento que es una fragancia que no les va a gustar tanto, no es tan divertida como otras que tenemos en el mercado. Pero sí, para unos 25 en adelante, podría parecer que te va a funcionar muy bien para el trabajo. La verdad es que la he estado probando varios días, no solamente en esta época, sino en el de que la compré, la estuve probando. Pero por X motivo, y sin darle seguimiento. Pero ahorita, en estos últimos días, me he estado dedicando un poquito más a esta fragancia para ver si en esta época de calor que se viene va a funcionar. La sorpresa que me dio esta fragancia, y la es muy, muy, muy grande, es el performance que tiene. Es una fragancia que la atomizas. Y no te miento, la proyección es muy mala. La duración, yo creo que debe andar como por las 3 y 4 horas, pero a ras de piel. O sea, es impresionante el mal performance que tiene esta fragancia. Y antes de que me digan, probablemente es una copia o es fake tu botella. No, no es fake, la compré en una tienda en línea, sí, pero que se dedica a vender fragancias y que todas son originales. Me inclino más por el lado, he visto que ya está reformulada, nada que ver con la que sacaron en los años, al inicio de los 2000. Entiendo que esta sí es una reformulación, y realmente no entiendo qué pudo haber pasado. La fragancia, como les digo, la composición es muy rica. Podría funcionar perfecto, es más, sería de lo más rico que podría recomendar. Dales para esta temporada, porque sí huele muy bien. El problema es el performance, te juro, o sea, me lo atomizo. Y he llegado a tal grado, los primeros días me ponía 3 o 4, no olía nada. Conforme pasaron los días, empecé a usar 6, 7, no olía nada. Los días pasados que la he estado probando, me he puesto 10, 12 atomizaciones. Y solo así, me aguanta el perfume unas 3 o 4 horas, y te juro, a ras de piel. De tal manera que si estás con alguien, la otra persona no lo siente, solo tú. Y eso no lo entiendo de verdad. ¿Cómo pudieron descomponer tanto una fragancia? Yo no conocí la original, obviamente, pero entiendo que era muy buena. Y no entiendo en qué proceso de la creación falló, que hicieron una fragancia con tan mal performance. O sea, no entiendo si no hicieron pruebas, no me lo logro explicar. Pero les juro que yo creo que en mi colección solo tengo esta y otra fragancia con tan mal performance. Pero malísimo, o sea, así que no te puedo recomendar por nada del mundo. Y curiosamente, la otra fragancia creo que también es el de Alberto Morillas, y te estaré presentando próximamente. La otra es de Salvatore Ferragamo. Entonces, esta fragancia, como te decía, dura de 3 a 4 horas en mi piel, y a muy ras de piel. ¿La he usado en calor? No. A pesar de que es una fragancia cítrica, amaderada, que tú podrías creer, ay, va a estar bien fresca para el calor, se va a adaptar a todo dar. No. ¿La he usado en frío? Tampoco. No encuentro, no he encontrado el momento para usar esta fragancia. Realmente, los últimos días la he estado usando más para estar en mi casa, que pues no salgo y que no me interesa si alguien más o me huele o no, que nada más me quiero estar oliendo yo. Para eso la he estado usando, pero para otras situaciones no funciona. Entonces, yo te puedo decir, Blue Label, si se te llega a aparecer, yo te diría que no la compres. O sea, sí sé que está descontinuada y que puede ser que en un futuro tenga mucho valor en el mercado, no lo sé, no me importa ahorita realmente. Sí huele bien y sí te vas a meter a Fragrante y que vas a ver que muchos comentarios son, ay, me han dado miles de cumplidos, ay, me la pongo y huele 8 horas y no sé qué tanto. Pues no sé qué fragancia estarán usando o qué tan, o si tan de baja calidad es esta nueva reformulación, porque yo no huelo a nada. Entonces, no te la puedo recomendar, a pesar de que sí huele bien, no te la recomiendo. Me gustaría si tú llegaste a tener el frasco original de esta, o sea, antes de que la reformularan, que me cuentes qué tal era el performance y si aparte de ese, si todavía mejor llegaste a tener este también y puedes tú comparar estos dos, me digas si sí es tan baja la calidad de este o simplemente los comentarios que puedes encontrar en Fragrantica o en Base Notes, por ejemplo, están exagerando, porque eso sí yo les he de decir, que de repente te metes a Fragrantica y la gente opina y ni siquiera conoce la fragancia. O sea, sí como que hay que irnos con un poquito de cuidado. Me he estado dando cuenta de esas cosas. También, por ejemplo, me he dado cuenta, otra cosa, que las notas que dice Fragrantica no las tiene la fragancia. O sea, te metes a la página oficial de la fragancia de la marca y para nada que ver las notas que tenía Fragrantica. Entonces, pues sí, hay que andarse con cuidado. Por eso me gustaría que tú, si llegaste a tener la anterior, me contaras qué tal era el performance. En una de esas, si ni siquiera era tan bueno como dicen en Fragrantica o si la reformulación es tan mala. Ahora, yo, pues sí la voy a seguir usando porque realmente sí huele rico. Me la voy a estar atomizando yo creo que cada hora porque huele bien y ni modo que se quede ahí. O sea, quiero que hay que aprovecharla, pero sí para llevártela al trabajo. No tiene caso porque a la hora no vas a estar oliendo y te va a dar mucho coraje porque va a parecer como más desperdicio. No te la pusiste para llevártela en el coche. Ahí se acabó, ¿no? O sea, para oler rico en el coche y ya en el trabajo no hueles a nada. Como siempre, muchas gracias, nos estamos viendo. Déjame en los comentarios cualquier cosa que necesites. Escríbeme por mensaje directo en Instagram. También cualquier cosa que necesites. Es que siempre te voy a estar apoyando y contestando. Muchas gracias. Y, pues, acuérdense que hoy es el último video. Entonces, pues, mucha suerte. Y estaremos anunciando al ganador en los próximos días. Bye, bye.